Muy buenos días, mi querida y bellísima Carolina, muchísimas felicidades en este día de tu cumpleaños. Sigues cumpliendo años, pero sigues estando jovencísima, porque eres casi, 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 casi una niña, casi. Bueno, pues yo deseo que pases un día estupendo, no sé por dónde te encuentras, si estás en Andalucía o estás en tu país, no lo sé. En cualquier caso, te llega mi mensaje y te quiero dedicar, como no, en este día, una romanza de zarzuela, la entenderás perfectamente, deseándote, lógicamente, que pases un día estupendo y que seas muy feliz con la gente que tú quieres en este día. Para ti. Por un amor imposible, días de triunfo soñé. Y mi fortuna fue tan propicia que lo alcancé. Cómo olvidar el querido rincón donde el cariño primero sentí, mágica aurora de mi corazón, Donde aprendí a soñar y el camino de la vida yo emprendí sin más caudal Que la honda hacía por bandera y el amor por ideal, con la fortuna me he desposado, buena compañía para ser soldado. Con la fortuna, por compañera, en sus alas vuelo, adonde ya quiera, como un remanso de paz y de amor, En mi agitado vivir, este paraje tan evocador, que cosas me hace sentir, es la vida que vuelve a la humilde niñez. Siento ganas de vivirla otra vez, pero entonces yo volaba con un misero pardal Y hoy mis alas ambicionan, vuelos de águila caudal Bueno, pues te envío un beso muy grande desde La Coruña. Hasta pronto. ¡Gracias!